Hola, soy el Padre Carl, pastor de la Iglesia Católica de San Miguel. Bienvenido a nuestra primera lección en nuestro estudio parroquial de cuaresma por el Obispo Robert Barron, sacerdote, profeta y rey. Hasta el momento de la caída, Adán, el primer sacerdote, mantenía una relación cercana con Dios en el jardín del Edén, en adoración. Siendo la raíz de la palabra adoración, adoración significa estar cara a cara y describe la vocación de un sacerdote, esto es, vivir en comunión con Dios o interceder por el pueblo a través de los sacrificios. En virtud de nuestro bautismo también estamos llamados a ser sacerdotes, no necesariamente para recibir el orden sacerdotal, sino más bien para vivir en comunión con Dios. Esforzarnos por acercar a otros a Dios a través de nuestros sacrificios de amor. Por favor, debería recibir su video de lección 1, hoy por correo electrónico o texto. Por favor, véalo con miembros de la familia, amigos, ministerio o grupo pequeño. Debata estas preguntas. ¿Qué significa el título miséas? ¿Qué significa decir que todos los bautizados son sacerdotes? ¿Cómo ha cambiado o se ha profundizado su comprensión de Jesús como el miséas? Espero y oro para que este estudio de video le ayude a crecer en su conocimiento de Jesús y le acerque más en su relación con Él. La próxima semana, veremos a Jesús como el sumo sacerdote. Dios le bendiga a usted y a su familia.